Él es un ejemplo para Colombia. Yo tengo que recordarle a mis compatriotas esto. Cuando yo era presidente, se aprobó aumentar el IVA de la telefonía celular en cuatro puntos para apoyar el deporte. Y desde allí el país se hizo a un ingreso muy importante que ha permitido apoyar el deporte. Y creo hoy que esa gran propuesta de educación, de jornada única, dos alimentos, combinando el pensión académico con el deporte y la cultura, de Oscar Iván Zuluaga es el gran camino para que Colombia haga de todos los niños, o un Aido Quintana, o un García Márquez, o un profesor Patarroyo, o un gran científico, un gran deportista, o un gran emprendedor, o un gran empresario, o un gran profesor universitario. Por eso la educación industrial es muy importante. ¿Apoya a los campesinos, a los campesinos que salen adelante como estos ciclistas? Sí, hombre, pero miren, en la familia Nairo hay dos cosas. Él, ejemplo del deporte, y su hermano, ejemplo del soldado. A mí me da mucha tristeza ver esta policía del gobierno maltratando a los que ingresan al ejército. Porque, al contrario, para la familia de Nairo hay dos motivos de orgullo. El campeón de ciclismo y el soldado de la patria. Y es muy importante una reflexión. En este gobierno ha aumentado la drogadicción. El presidente Santos y la FARC han expresado un apoyo a la legalización de la droga. Nosotros no queremos legalización de la droga. Queremos deporte, educación, emprendimiento. Un joven que caiga en la droga, llévenla al hospital. No a la cárcel, pero al distribuidor, a la cárcel. Y es muy importante la prevención a través de una educación que integre alimentación en su académico, deporte, cultura, lúdica. ¿Qué piensas lo de María del Cilar Hurtado? Listo, muchas gracias.